Ya para concluir vamos a asegurarnos de que tenemos en su sitio los conceptos que estamos utilizando en este bloque de endeudamiento. Para ello damos uso a lo que hemos ido comentando en el bloque de indicadores. Empezamos con una compañía que vamos a suponer presenta un nivel de endeudamiento del 0,8, presenta una calidad de 0,7, una proporción de gastos financieros sobre ventas de 0,06 y tiene una capacidad de devolución de 0,8. Planteamos con esos niveles de indicadores. ¿Esta compañía tiene un problema de endeudamiento? Si lo miramos con detalle sí que es cierto que podemos contrastar. Endeudamiento 0,8 dijimos y mantenemos es un nivel objetivamente alto y 0,7 pese a que es elevado la calidad estirando más a corto plazo tampoco no va a ser suficiente como para afirmar que tenemos un problema con las deudas por mucho que como decimos sea una deuda alta y una calidad mejorable. Si avanzamos gasto financiero sobre ventas 0,06 y capacidad de devolución 0,8. Esto es, sí que es cierto que comparado con los niveles ideales el gasto financiero sobre ventas está algo por encima de ese 0,05 que apuntamos unos instantes atrás y también es cierto que la capacidad de devolución es de 0,8. Es decir, podría ser más elevada pero a día de hoy nos indica que con los recursos que generamos podríamos devolver un 80% de las deudas de corto plazo lo que implica que en condiciones normales tan solo tendríamos que renegociar el 20% restante. Es operativo, es viable. La pregunta que me interesa, si tenemos una compañía con esos indicadores, es decir, que están próximos a los ideales, un poco por encima, un poco por debajo, pero sea como sea no son suficientes para que lleguemos a una conclusión en firme, es importante que entendamos que es aquí donde el apalancamiento financiero cumple mejor su papel, tiene su función. En este caso vamos por supuestos diferentes, no tenemos información suficiente para sacar una conclusión en firme por lo que lo razonable sería que acudiéramos al apalancamiento financiero. Posibilidades. Vamos a suponer que la compañía que estamos analizando presenta un apalancamiento financiero de 1,5. Indicadores que tenemos en este extremo y un apalancamiento de 1,5. Con un apalancamiento de 1,5 ¿qué significa? Dijimos antes, en principio un apalancamiento de 1,5 automáticamente tiene como consecuencia que nos pone manifiesto que si seguimos incrementando la deuda la rentabilidad financiera va a mejorar. Si lo convertimos en una pregunta, ¿significa esto que la compañía no tiene problema con las deudas y que deberíamos y que podríamos incrementar el nivel de las mismas? A ver, a priori sí, pero no olvidemos nunca que una compañía hay que mirarla como un conjunto, no vamos a llegar a una recomendación global partiendo solo del endeudamiento. ¿Qué significa eso? Mantenemos lo que hemos dicho. Es cierto que con esos indicadores si hay un apalancamiento de 1,5 podríamos incrementar la deuda y que hacerlo mejoraría la rentabilidad financiera. Ahora bien, no olvidemos, la rentabilidad financiera realmente, ¿a quién va esa mejora? ¿Para quién estamos trabajando? Si leemos esto de forma correcta, lo que estamos diciendo es, la compañía, la entendemos como una persona jurídica independiente, puede incrementar su deuda, si lo hace va a mejorar la rentabilidad financiera, es decir, va a mejorar la rentabilidad de los socios. Incrementando la deuda de la compañía, mejoramos la rentabilidad de los socios. ¿Qué problema podríamos tener? Pues que hablando de empresa por una parte y socios por la otra, el incrementar la deuda para mejorar a los socios pueda implicar que empeore la situación de la compañía que tenemos enfrente. ¿Cómo evitamos eso? Muy importante, en aquellos casos como el que tenemos enfrente, en el que los indicadores básicos de endeudamiento no son suficientemente claros, no aportan rotundidad y que tenemos un apalancamiento por encima de 1, siempre deberíamos tomar una precaución extra, hacer una comprobación adicional. ¿Qué significa eso? Que antes de recomendar a la compañía que incremente su nivel de deuda, que ésta va a mejorar la rentabilidad de los socios, deberíamos comprobar que la rentabilidad económica, que el ROA de la compañía, la rentabilidad de la compañía, de los activos, esté por encima del coste de la deuda que la compañía está utilizando. Esto es, si leemos el fragmento completo, 1,5, ¿la compañía se puede endeudar más? Sí, se puede endeudar más. Si se endeuda, ese 1,5 me garantiza que mejora la rentabilidad de los socios. ¿Nos conformamos con que mejore la rentabilidad de los socios? Aquí la pregunta no tiene una única respuesta. La respuesta va a ser sí, si actuamos como un perfil más especulador, debería ser no, si queremos ser un inversor más de largo plazo, más estable. Si es el segundo caso, somos un inversor más estable, deberíamos irnos a la comprobación a la que hacemos mención ahora. Es decir, antes de recomendarle que aumente las deudas, deberíamos comprobar también que la rentabilidad de los activos, que el ROA, está por encima del coste de los intereses que pagamos por las deudas. Ya que, de otro modo, si el ROA no estuviera por encima, el rendimiento de los activos no está por encima, por mucho que el apalancamiento sea mayor a 1, automáticamente este aumento de deuda estaría perjudicando a la compañía. Por mucho que mantenemos, los socios sí que, a corto plazo, podrían salir ganando. ¿Qué ocurre si, con esos mismos indicadores, nos encontramos, para hacer ya el caso opuesto, un apalancamiento financiero que esté por debajo de 1? Vamos a imaginar que los indicadores los mantenemos, pero ahora aparcamos el 1,5 y damos de alta un 0,7. ¿Tenemos que hacer más comprobaciones? Aquí, respuesta directa, no. Si tengo indicadores de endeudamiento básicos, que son no concluyentes, pero vienen acompañados de un apalancamiento de 0,7, aquí la conclusión puede ser firme sin más comprobaciones. Oye, tu nivel de deuda actual no solo es excesivo, no solo te está perjudicando, sino que deberíamos reducirlo, al menos hasta conseguir que este 0,7 vuelva a encauzar el nivel por encima del 1. Por lo que hay, sin duda, casos mucho más sencillos, aunque evidentemente un poco más dramáticos, aquellos en los que el apalancamiento está por debajo de 1.